Buen día a todas y a todos. Antes que nada agradecer la invitación a la creación positiva, dirigida en este caso al Instituto Catalán de las Donas, por permitirnos estar en este espacio también y poder enriquecernos e incorporar también esta perspectiva interseccional que tenga en cuenta a las mujeres migrantes. Felicitar nuevamente por esta iniciativa que tiene, como decía, esta perspectiva, que además es una iniciativa, como decía Monse, muy consolidada. El objetivo de la jornada, como sabéis, es precisamente esta intersección entre las violencias machistas y los derechos sexuales en relación a las mujeres migrantes y nos tiene que permitir también identificar necesidades y dificultades y también resistencias, como decíamos, por parte de las administraciones y los distintos organismos o entidades implicadas en el abordaje. También sin obviar este contexto de fortalecimiento de los movimientos feministas y sus reivindicaciones, pero también estas amenazas de retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre otros. Es para mí un honor poder introducir a la ponente que nos acompaña en esta primera mesa, que seguramente no necesita demasiada presentación, pero que introduciré brevemente para aquellos que la conozcáis menos o que no sabáis exactamente su trayectoria desde el inicio. María Naredo Molero es licenciada en Derecho, fue abogada defensora de los derechos de las mujeres y desde 1998 realiza investigaciones sobre violencia de género, discriminación y derechos humanos, especialmente focalizada en el acceso a la protección y la justicia de las víctimas de violencia de género. Entre el 2003 y el 2006 coordinó en el Estado español la campaña de Amnistía Internacional No más violencia contra las mujeres, una labor que desarrolló investigaciones, promovió movilizaciones e impartió formación al respecto. Desde 2004 hasta 2015 colaboró también con Amnistía Internacional y otras organizaciones, realizando monitoreo y análisis del impacto de la Ley 1.2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En 2003 elaboró para la Fundación Aspacia el informe central de la campaña Violadas y expulsadas sobre mujeres migrantes en situación irregular y violencia sexual. Como jurista especializada en género, derechos humanos e infancia, ha participado también en misiones internacionales de investigación y en equipos de evaluación de proyectos relacionados con la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. Ha sido también asesora en procesos de legislación contra la violencia contra las mujeres y actualmente, como sabéis, es directora general de Prevención y Atención frente a la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, un honor también tenerla aquí y poder enriquecernos con esta ponencia, que, como sabéis, lleva por título Intersecciones, violencias, migración y derechos sexuales, estado de la cuestión. Por lo tanto, para centrar un poco esta temática e identificar, como decíamos, los retos y las resistencias. Sabemos que la violencia contra las mujeres, concretamente las violencias sexuales, que, por suerte o por desgracia, se han puesto muy en el centro de la agenda política y mediática en los últimos tiempos, es una grave violación de los derechos humanos, frente a la que las mujeres migrantes están también especialmente sobre expuestas. Y, como decíamos, la violencia sexual se trata de una vulneración de los derechos humanos y nos ocupa hoy identificar las principales obligaciones de las instituciones públicas a las que a veces no se hace frente, y también identificar los distintos factores de discriminación estructurales, culturales y normativos a las que las mujeres migrantes hacen frente. Por lo tanto, sin más, le doy la palabra a María y dejaremos al final de su ponencia un espacio para el debate con todos vosotros. Muchas gracias, Nuria, por la presentación y muchas gracias a Creación Positiva, por supuesto, por la organización de estas decimocuartas jornadas y también por la invitación, por supuesto. Yo creo que en la mesa anterior se decía la importancia de la incidencia política en este contexto en el que vivimos. Y el objeto de mi ponencia realmente es contribuir a esa incidencia política. Si quienes estáis aquí, fundamentalmente, pertenecéis a organizaciones, entidades, asociaciones, bueno, yo creo que es muy importante que se tengan herramientas para esa incidencia política, que se llamen a las cosas por su nombre y que, de algún modo, se sepa muy claramente qué implica algo que se ha comentado y con lo que yo voy a empezar mi presentación, que es que las violencias machistas no son una lacra social. Las violencias machistas son una grave violación de derechos humanos, una grave violación de derechos humanos que implica que todos esos derechos, al menos, porque también otros cuantos, están poniéndose en juego en la violencia machista y, por supuesto, en las violencias sexuales. En ese sentido, el objeto de mi ponencia, desde luego, es definir la violencia machista, ahora continuaremos con ello, las violencias machistas y, por supuesto, poner el enfoco en las violencias sexuales, grandes olvidadas, por mucho que ahora, evidentemente, desde el movimiento feminista, por supuesto, se está poniendo mucho el foco con casos que han sido realmente mediáticos, pero sigue, digamos, presente una situación de falta de atención a esas violencias, de falta de foco y de vulneraciones de derechos en ese contexto muy, muy importantes. Con lo cual, yo creo que es muy relevante cómo definimos o cómo categorizamos esas violencias y, a partir de ahí, definimos el deber ser, ¿no? ¿Cuál es el deber ser frente a las violencias machistas, frente a las violencias sexuales? Es decir, ¿qué obligaciones, qué normativa, qué políticas? Y, desde luego, a partir de ahí, yo daré una serie de pistas, pero creo que también es importante sumar muchas otras, a analizar, digamos, la inadecuación de la realidad o la realidad frente a ese deber ser, las brechas que llamamos muchas veces, las brechas entre la norma y la realidad. Y ahí yo me ocuparé también un poco de plantear una serie de cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con las violencias sexuales y las mujeres migrantes o migradas. Y, por supuesto, en el último tramo de mi ponencia, plantearé algunas preguntas para avanzar en desafíos y en estrategias. Y, por supuesto, luego dejaremos un largo rato al coloquio, al debate, porque creo que entre todos y todas, bueno, pues podemos construir muchas más estrategias o reflexiones. Como os decía, yo empiezo mirando las violencias machistas desde este enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, que implica plantear que todos estos derechos, la integridad física y psíquica, el derecho a no sufrir tortura o trato degradante, por supuesto, el derecho al más alto nivel de salud, que no es cualquier derecho, es al más alto nivel de salud el derecho humano, digamos, a la salud del pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y otros tantos, como por ejemplo la libertad de movimiento, la libertad de elección de residencia. Se nos olvida a veces que estos son también derechos previstos en la declaración. Y algo importante que es cuando vemos la violencia o conceptualizamos la violencia machista, la violencia contra las mujeres, es una violencia con contexto, es una violencia absolutamente, digamos, vinculada a toda una serie de factores de discriminación entre los cuales el género es el tronco, si quieres, del árbol, es el factor troncal en el que se cruzan otros tantos factores. Y evidentemente hay algunos centrales, hoy se ha hablado del, hoy es el Día Mundial contra el Racismo, la etnia es un factor central en la discriminación contra las mujeres y especialmente en las violencias machistas que sufren, especialmente las mujeres migradas y las mujeres racializadas, digamos. Por supuesto el estatus de migrante, pero dentro del estatus de migrante es esencial la irregularidad administrativa como uno de los factores que en este Estado desde luego no se está decididamente planteando un cambio, es decir, cada vez se sigue produciendo más irregularidad, seguimos conviviendo con la irregularidad y es que en determinadas circunstancias la irregularidad interesa, bueno, veremos. La clase social evidentemente atraviesa todo eso, es decir, la etnia, la migración y evidentemente es determinante la clase social y la irregularidad administrativa. Con lo cual creo que es importantísimo esta foto para mirar las violencias machistas desde este marco, desde la magnitud que implica toda esta serie de violaciones de derechos humanos y desde el contexto que implica el enfoque interseccional. Evidentemente, digamos, hay datos de trazo grueso, como digo ahí, que son los datos que elabora el CIS, pero por supuesto la macroencuesta de violencias contra las mujeres elaborada por el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, y esos datos nos hablan de que la sobreexposición de las mujeres de otras nacionalidades, aquí desde luego por supuesto no se cruza suficientemente con las migraciones, pero sí se cruza y desde luego con que la mayor parte de las mujeres que, por ejemplo, sufren la violencia severa a manos de la pareja o expareja, o el doble, el porcentaje en las mujeres que sí sufren, han sufrido en los últimos 12 meses violencia sexual u otro tipo de violencia física a manos de personas que no son pareja o expareja a lo largo de la vida, son migrantes, son extranjeras. Con lo cual, la sobreexposición, tenemos unos datos de trazo grueso que nos dicen que es evidente la sobreexposición, pero ¿qué sucede? ¿Cómo explicamos la sobreexposición? Y ahí es donde yo creo que es muy, muy importante plantear una serie de cuestiones que tienen que ver, ahora iremos viendo, que tienen que ver con la discriminación, y la discriminación es una de las ejes centrales de los mandatos de derechos humanos. Yo siempre digo que la discriminación es la piedra angular del sistema internacional de derechos humanos, porque los derechos humanos no saben de apellidos, los derechos humanos deben de garantizarse a todas las personas con independencia de cualquier otra circunstancia, en la jurisdicción donde se encuentren, en el territorio donde se encuentren. Y es muy importante, cuando hablamos de violencias machistas, se olvida que hay un marco global, hay un marco normativo que va por encima de la Ley 1.2004, incluso por encima de la Constitución española, y que tiene que ver con los tratados internacionales de derechos humanos, y que tiene que ver con los convenios europeos de derechos humanos, y especialmente, en este caso, con el convenio de Estambul. Con lo cual, yo traía aquí esta presentación, sobre todo, para que viéramos la importancia de cuando hacemos incidencia política, cuando hacemos planteamientos que tienen que ver, y ahora veremos muy mucho, con las obligaciones institucionales a todos los niveles, tenemos que tener presente esta escalera, no podemos quedarnos en algunas de las normas, digamos, que vinculan a nuestras Administraciones, tenemos que ir a la escalera completa. Y en la escalera completa, de ahí, de esos tratados internacionales, y de esas normas europeas de derechos humanos, vemos cuáles son fundamentalmente esas obligaciones, que luego algunas de ellas, la gran mayoría, pero no todas, han ido traduciéndose en las normas estatales y autonómicas relacionadas con las violencias machistas. Ahí os pongo, por ejemplo, la ley autonómica catalana, efectivamente, sobre violencia machista, que es, de alguna manera, una de las cuestiones importantes en este ámbito, y es que la legislación autonómica, no solo en Cataluña, en muchas otras comunidades autónomas, en Navarra, hay gente aquí de Navarra, la ley de 2015 trasciende lo que serían los marcos estatales que se han dado en violencias machistas. Pero, ¿qué pasa? Que es que los marcos estatales no son los únicos marcos, hay que mirar a los marcos europeos e internacionales, y eso es lo que hacen algunas leyes autonómicas, con muy buen acierto, es decir, mirar a los marcos internacionales y decir, no, no, es que nosotras desbordamos la ley 1.2004 porque existe un convenio de Estambul y porque existen varias recomendaciones del Comité CEDAO, del Comité contra la Discriminación Racial, que plantean toda una serie de cuestiones. Bueno, yo creo que cuando hablamos de que esto es una violación de derechos humanos, como decía, tenemos que plantear qué impacto tiene eso, qué implicaciones tiene esta conceptualización. Pues tiene una implicación clara en términos de magnitud, o sea, que estamos hablando de algo muy grave, muy serio, muy importante, pero tiene también una implicación o un impacto en términos de atribución de responsabilidades institucionales. La primera es la prohibición de discriminación, y a ella haré referencia, porque creo que muchas veces en el Estado español, por supuesto también en Cataluña, pero en general, en las instituciones que yo conozco y en los planes, políticas públicas, se olvida muchas veces qué es la discriminación o la prohibición de discriminación, mejor dicho, que va bastante más allá de la obligación de no hacer, que sería la discriminación directa. Existe también un importante componente, un importante elemento, que es la prohibición de discriminación indirecta, y ahora veremos qué significa eso. Por supuesto, otra de las patas de la mesa, de estas cuatro patas que voy a colocar aquí, que son los grandes ejes de las obligaciones de las instituciones, es la contextualización de las violencias, combatir todas las violencias basadas en la discriminación. En general, bueno, por supuesto, las leyes autonómicas que abordan todas las violencias son una muy buena práctica, pero en general se enfrentan determinadas violencias con mucha más prioridad que otras, y algunos escenarios de las violencias con mucha más prioridad que otras. Y hablando de mujeres migradas, yo creo que es muy importante focalizar dos escenarios o dos ámbitos donde creo que es muy, muy importante abordar esas violencias y abordar esas discriminaciones. El servicio doméstico es uno y la prostitución es otro. Es decir, hay dos espacios de violencias, discriminaciones interseccionales que no están siendo abordadas y que, sin embargo, entran dentro de este continuum de las violencias que plantea el marco de Naciones Unidas, el marco de derechos humanos. Y luego hay otras dos patas que son como si dijésemos dos ejes de una ecuación. Las mujeres como titulares de derechos y las instituciones como titulares de obligaciones. Titulares de obligaciones no quiere decir, bueno, venir organizaciones, asociaciones de la sociedad civil y contarnos a ver qué tenemos que hacer, qué os parece que tenemos que hacer, cuáles son las prioridades que… No, no. Las titulares de obligaciones implica que los mandatos de derechos humanos han atribuido toda una serie de obligaciones a nuestras instituciones y no solo estatales, por supuesto, autonómicas, locales, diputaciones… Es decir, toda la organización de un Estado de cara a los tratados internacionales es lo de menos. El Estado que se organice como quiera, pero que las mujeres, todas ellas, que estén en su jurisdicción, tengan protegidos los derechos humanos. Y estas obligaciones, en cuanto a violencias machistas, pasan por prevenir, atender o apoyar, proteger, ofrecer justicia y reparación a las víctimas. Y todo ello sin discriminación. Y aquí está realmente el grueso de los desafíos que tenemos en violencias machistas. Precisamente, que ni las obligaciones temáticas, ni las obligaciones troncales o transversales se están cumpliendo realmente como se deberían. Pero yo creo que es muy importante establecer este cuadro para decir, bueno, esto es lo que se tiene que cumplir. Y cuando hablamos de las víctimas como titulares de derechos, los comités que vigilan los tratados, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el PIDESC, en concreto el Comité DESC, hace ya tiempo que ha hablado de que no se puede decir que se garantiza un derecho sin más. Para garantizar un derecho, las administraciones tienen que disponer de recursos disponibles, accesibles y de calidad. Y ese disponibles, accesibles y de calidad implica que la accesibilidad no es solo física, la accesibilidad también es simbólica y, por supuesto, lingüística, y tiene que ver también con los prejuicios racistas y con tantas cuestiones que aquí se pueden tratar. Con lo cual, ¿qué implica que las víctimas sean titulares de derechos? ¿Qué implica que el Estado sea titular de obligaciones? Bueno, pues un poco en este sentido es, o desde aquí es desde donde quiero esbozar el planteamiento o mis reflexiones sobre la realidad o sobre por qué en el Estado español no se está cumpliendo con la prohibición de discriminación directa e indirecta contra las mujeres migrantes que sufren especialmente violencia. Y creo que aquí tenemos que partir de una cuestión. Bueno, fijaros, hubo una relatora de derechos humanos y personas migrantes allá por el inicio de los 2000, Gabriela Rodríguez Pizarro era una mujer, una experta relatora, que planteó que cuando nos referimos al sector de personas migrantes como personas con vulnerabilidad, ¿a qué nos referimos? Y tantas veces vemos en normas, en planes, en políticas, incluso en boca de profesionales, es que las personas migrantes son especialmente vulnerables. Y a mí me pareció apasionante la lectura que hacía esta experta del concepto vulnerabilidad. Y ella decía, ojo, la vulnerabilidad no tiene que asociarse a la debilidad o a las características concretas de los migrantes, de las personas que vienen. La vulnerabilidad es una cuestión creada por un Estado en los confines de un país concreto por normas, políticas y cultura. Y en ese país, en esa sociedad acogida, se crea, se generan esas situaciones de vulnerabilidad que no son, digamos, inocuas, sino que tienen que ver con qué. Tienen que ver con una falta de poder de las personas migrantes o, por el contrario, el poder, la autonomía. Es decir, impactan en el poder, la autonomía, la agencia de las personas migradas si son víctimas de un abuso de derechos humanos. En suma, en el ejercicio efectivo de sus derechos, pero también en la agencia, en la participación de esas personas en la búsqueda y acceso a esos derechos. Y algo apasionante todavía más, que es que, a menor poder, mayor impunidad para quien viola los derechos humanos de estas personas. Es decir, la impunidad en la violación de derechos humanos de las personas migrantes, de las mujeres migrantes, en este caso, está absolutamente relacionada con su falta de poder, pero no es una falta de poder o una falta de autonomía o una falta de agencia que venga, que la traiga puesta, digamos, la persona, sino que tiene que ver con todo este, digamos, todo este entramado. Quiero decir que las mujeres, yo en esta diapositiva pongo una mochilita, claro que las mujeres que migran acuden con mochila, es decir, muchas de ellas incluso han vivido violencias en sus países de origen, han vivido violencias en el tránsito, en el camino hasta llegar a nuestra sociedad, y eso es evidente, o vienen desconociendo el idioma, vienen sin redes, todo esto lo llevan en esta mochila. Pero ¿qué hacemos en la sociedad acogida? ¿Qué hace el estado de acogida? ¿Alivia y quita peso de esa mochila? ¿O impone una mochila aún mayor? Y esto realmente es lo que creo que debemos analizar. Y a mi juicio, y plantearé un poco las cuestiones, por supuesto, los ejemplos, ahora mismo estamos en este escenario, es decir, que lejos de aliviar el peso de la mochila, el Estado español a las mujeres migradas que sufren violencia les impone una mochila aún mayor. Básicamente en tres ejes, son tres ejes que, por supuesto, a las personas que estáis aquí en el auditorio estoy convencida de que no hay que hablar, o sea, que no hay que profundizar en ellos, pero sí me parecía importante con un pantallazo establecer esos tres ejes, el eje de las estructuras económicas y laborales que inciden en esa precariedad y en esa falta de autonomía de las mujeres migradas y que reproducen situaciones de explotación y exposición y vulnerabilidad ante las violencias. Estructuras culturales y sociales que consolidan este vínculo entre el racismo y el machismo y cómo realmente a veces cuando hablamos de discriminación a mujeres racializadas, pues es evidente que no podemos separar dónde empieza el machismo, dónde el racismo, sino que de algún modo son discriminaciones absolutamente entrecruzadas que el sistema patriarcal evidentemente construye y no solo construye, sino mantiene, consolida y amplifica. Y por otro lado, donde sí me voy también a referir, son las normas que ahora mismo creo que no se citan suficientemente, antes se ha hablado de la exclusión sanitaria, yo profundizaré un poco más, las normas que ahora mismo están construyendo discriminación directa que obstaculizan el acceso a la atención, protección, justicia y reparación a víctimas de violencia migrantes, especialmente en situación irregular. Con lo cual, yo creo que es muy importante, además es muy importante ver estos tres ejes, cómo no son tres circunstancias separadas de las vidas de las mujeres o de la sociedad española, sino realmente son tres ejes que se vinculan, se entrecruzan y alimentan unos a otros. Es decir, la discriminación estructural en lo económico, laboral, está absolutamente entrecruzada con las estructuras culturales y sociales que consolidan el racismo, es decir, esos elementos culturales que planteaba la relatora. Y luego, evidentemente, esas normas, o sea, la posibilidad de que en el Estado ahora mismo haya, en concreto, citaré tres normas que están discriminando de manera directa a las mujeres migrantes que sufren violencia sexual, en este caso, pues creo que es importante plantearlo. Ahora iré a la normativa, pero voy a empezar por la cuestión de la discriminación de facto. Creo que es importante volver a plantear el hecho de que ni en los planes estratégicos de ciudadanía e integración del Estado, ni en la estrategia contra el racismo, ni en muchas de las políticas públicas que, desde luego, yo conozco, se está planteando lo que decíamos, la discriminación indirecta. La discriminación indirecta implica que las mujeres, evidentemente, existen esas estructuras culturales de discriminación, de racismo, de prejuicios, y o eso se focaliza, se diagnostica y se establecen medidas efectivas para paliarlo, o, digamos, esas desventajas de partida se convierten en discriminaciones institucionales, no solo en discriminaciones sociales, sino en discriminaciones institucionales o en violencias institucionales. Y lo que está pasando ahora mismo es que todos estos prejuicios y falta de perspectiva intercultural en todos los espacios de atención, cuando hablo de itinerario de atención es evidente que cada mujer víctima de violencias machistas y de violencia sexual, concretamente, tiene un itinerario, pero hay grandes lugares de atención, protección, justicia y reparación, y en esos lugares hay profesionales. Bueno, pues, desde luego, lo que yo demando, lo que yo planteo es que en esos lugares, de momento, no se está trabajando seriamente la eliminación de prejuicios y el planteamiento de todo un enfoque intercultural e interseccional de trabajo para poder eliminar esa traba. Pero la cuestión va más allá cuando se trata de mujeres en situación irregular víctimas de violencias machistas. Yo he documentado casos, especialmente en lo policial y judicial, donde se constata que la irregularidad administrativa es una traba que merma la credibilidad de los testimonios de estas mujeres para muchos de los profesionales de la cadena del sistema policial y judicial. Y esto está también pasando sin que realmente haya ningún tipo de diagnóstico al respecto serio y, sobre todo, con muy poca respuesta en términos de medidas. Y, por otro lado, bueno, existen otra serie de discriminaciones que podrían estar a caballo entre la indirecta y la indirecta, porque es evidente que cuando una mujer llega sin saber el idioma, eso no es un problema creado por la sociedad acogida, pero si no se hace nada al respecto y se entiende que, bueno, pues esta mujer ya se hará entender, ya se hará entender con un intérprete, el que sea, ya se hará entender por qué le traduce su amiga, la que la acompaña a interponer la denuncia. Ahí, evidentemente, una desventaja de partida que no se logra paliar o no se diagnostica ni se pone en medidas, se convierte en discriminación. Con lo cual, la cuestión de los intérpretes en toda la cadena de atención a mujeres víctimas de violencias sexuales es algo que todavía hoy sigue siendo una deuda pendiente. Hubo un proyecto europeo interesante, el SOSVICS, liderado por la Universidad de Vigo y con nueve universidades del Estado español participando en la elaboración de herramientas para intérpretes y violencias machistas, para intérpretes que interpreten a víctimas de violencias machistas, pero lo cierto es que en las instituciones no existe una especialización de las y los intérpretes en estos casos. Y, sin embargo, seguimos documentando casos en los cuales intérpretes con prejuicios influyen, por supuesto, en el testimonio y, por supuesto, también en el avance de la actuación. Por no hablar también de otras cuestiones que ahora mismo están absolutamente a la orden del día con la reacción machista frente a las violencias de género contra las mujeres, que son las contradenuncias de muchos agresores. Ante las contradenuncias de muchos agresores, las mujeres migradas, y especialmente las mujeres o que se están regularizando o que están en situación irregular, tienen una situación de desventaja tremenda, porque esas mujeres, una posible condena que, evidentemente, en general no conlleva, si no hay antecedentes, que las mujeres entren en prisión, más allá de lo simbólico que está implicando que haya mujeres que puedan estar siendo, y, de hecho, lo están condenadas por las contradenuncias, una víctima condenada por una contradenuncia de un agresor. Pero, cuando se trata de mujeres en situación irregular, directamente eso conlleva diez años sin poderte regularizar y la expulsión del país. Con lo cual, hay cuestiones que son importantísimas el poner de relieve, porque son cuestiones que tienen que ver con esas discriminaciones en el camino. Pero, volviendo a la discriminación normativa, como digo, hay tres focos. Recuerdo en el informe que antes se ha citado, de 2013, de la campaña Violadas y Expulsadas, que yo fui la investigadora de ese informe, y ahí planteábamos ya normas. Bueno, en concreto, en aquel momento estaba absolutamente en vigor el Decreto 16-2012 de Exclusión Sanitaria, y que impactaba en la detección y atención a posibles víctimas de violencias sexuales. Es decir, los ámbitos sanitarios como ámbitos privilegiados para la detección y para la atención integral, o, por lo menos, para la canalización hacia la atención integral de las víctimas. Eso es algo central del sector sanitario. ¿Y qué sucedió con el Decreto de Exclusión Sanitaria? Pues sucedió que muchas mujeres ya no se acercaban, o si se acercaban era porque se les atendía de urgencias, pero luego no se continuaba el tratamiento. Y detectamos cuestiones, por ejemplo, que tienen mucho… Bueno, detectamos varias cosas. En primer lugar, que en todo lo que fue el trabajo o la de incidencia contra el Decreto de Exclusión Sanitaria, que fue muy potente a lo largo y ancho del Estado, efectivamente, la cuestión de las violencias sexuales era una cuestión apenas mencionada en esta incidencia que se hizo. Y cuando sacamos el informe, violadas y expulsadas, fue como… Ah, claro, que el decreto también impacta en las violencias sexuales contra las mujeres. Que esto es una cuestión de salud también, la cuestión de las violencias sexuales. Y ahí yo creo que fue muy importante plantear todos los elementos que hacían que la exclusión sanitaria impactara de forma severa en las obligaciones, y especialmente luego también las obligaciones aterrizadas por la guía de la OMS sobre atención a violencias sexuales que tiene el Estado. Y en concreto, más allá del primer examen ginecológico y forense, existía luego un seguimiento de los casos, un tratamiento posterior, y todo esto se truncaba con el Decreto de Exclusión Sanitaria. Pero luego también veíamos que había mujeres sobrevivientes víctimas de violencias sexuales que tenían enfermedades preexistentes que se habían agravado con la violencia sexual, con la agresión sexual sufrida, y eso tampoco se trabajaba, tampoco se podía tratar. Y por último, la cuestión sobre todo de la salud mental. Una de las derivadas más importantes, más allá de lo físico, en la violencia sexual, es la derivada de los trastornos de salud mental, las cuestiones de trabajo desde el enfoque psicológico y psiquiátrico. Bueno, y ahí evidentemente tampoco se tenía acceso. ¿Y qué ha sucedido? El gobierno socialista promovió y aprobó el Decreto 7 de 2018, llamado para universalizar la sanidad, digamos, el sistema de salud, mejor dicho, y no se ha universalizado. Yo creo que un poco, yo en Cataluña no conozco la realidad, pero un poco lo que ha planteado antes Monse, da cuenta de que desde luego lo que el decreto no hace, y en Madrid está siendo muy peligroso, porque se están agarrando realmente a que no se devuelve la redacción de la Ley de Extranjería 4.2000, que decía a todas las personas que se encuentren en el territorio. Es decir, tienen derecho a la sanidad todas las personas que se encuentren en el territorio español, sin más. Bueno, pues el Decreto 7.18 no dice eso. Plantea, una vez más, como titulares de este derecho a las personas en situación regular y a las que no lo son, les plantea una serie de requisitos que, desde luego, a mi juicio, son difíciles de cumplir para muchas de las personas que emigran en situación irregular. Con lo cual, el decreto del 7.18 no devuelve a la situación preexistente al 16.2012. Y esto es algo muy preocupante también para la salud de las mujeres y especialmente de las víctimas de violencia sexual. Por otro lado, en términos de acceso a la justicia y protección, aquí tenemos algo que yo voy a explicar brevemente, y es la ley de extranjería que lo que hace es, de alguna manera, consolidar una preocupación o una, digamos, una acción del Estado para el control migratorio, poniéndola por encima, y esto no hemos logrado revertirlo ni siquiera en pareja o expareja, en violencia en pareja o expareja, no digamos ya en violencia sexual. Es decir, que se consolida la prioridad del control migratorio como objetivo frente a la protección de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Que una mujer, evidentemente aquí los Mossos son la policía autonómica que tiene, diría en exclusiva, quizá, la recogida de denuncias de violencias machistas. Pero en todas otras zonas del Estado es la misma policía la encargada de extranjería y la encargada de recibir denuncias. Con lo cual, ahora mismo en pareja o expareja, únicamente, a raíz del artículo 31 bis de la ley de extranjería, únicamente eludiría la expulsión una mujer que consigue una sentencia condenatoria. Y, bueno, las absoluciones, sobreseguimientos y demás son absolutamente… están a la orden del día, es decir, no son infrecuentes. Pero, cuando hablamos de violencias sexuales, las víctimas ni siquiera tienen esa posibilidad, porque no existe un artículo 31 bis para ellas, como sí existe para las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Con lo cual, están las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que en determinadas circunstancias eluden la expulsión. Están las víctimas de violencia en pareja o expareja, que en determinadas circunstancias, sobre todo con la sentencia condenatoria, porque si no, la ley habla de que se abre expediente de expulsión y eluden la expulsión. Y la violencia sexual no aparece en la ley de extranjería, lo cual implica, como, digamos, los grandes mandos de extranjería del Gobierno, con los que yo me he podido entrevistar, que las violencias sexuales se tratan exactamente igual que se trata un robo. Un inmigrante que sufre un robo, ¿por qué tiene que tener un estatus de especial protección? Bueno, pues una víctima de violencia sexual, tampoco, ¿no? Esto es importante, ¿no?, que se sepa, porque pasa una cosa también, que cuando hicimos el informe, el de violadas y expulsadas, nos plantearon en algunos mandos y en algunas comisarías, y en algunas, no, no, pero nosotros, a pesar de lo que diga la ley, no abrimos expediente. Dijimos, ¿y cuál es la seguridad jurídica de las mujeres? Que un buen día se levanta el comisario de turno y decide, hoy voy a aplicar la ley de extranjería, y empieza a abrir expedientes de expulsión, ¿no? Es decir, lo que dice la ley es absolutamente discriminatorio. Y yo muchas veces me he planteado, ¿no?, la, digamos, la comparación con una persona, una mujer de nacionalidad española o una mujer nacionalizada. Yo llego a la comisaría a denunciar una agresión sexual y a mí nadie me pregunta si estoy al corriente con Hacienda. Mientras que estar al corriente o no estar al corriente con Hacienda, o sea, puede conllevar un delito. Y, sin embargo, la irregularidad administrativa no es un delito, es una infracción administrativa. Es como saltarse un semáforo. Con lo cual, ¿por qué estamos haciendo esto con las mujeres migrantes?, ¿no?, me pregunto yo. Y esto tiene mucho que ver con ese entrecruzar de lo estructural económico, digamos, lo estructural cultural y lo estructural normativo. Por último, el acceso a la reparación. Fijaros que, bueno, el Pacto de Estado de Violencia de Género del 2017 aprobado por el Congreso y el Senado, uno de los planteamientos que hace, es una de las reivindicaciones que llevamos haciendo durante décadas, las que estamos en esto, que es la Ley 35 del 95 de ayuda a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Es una ley absolutamente indigna, indigna para las víctimas. De hecho, bueno, yo hice en uno de los trabajos una comparación entre la ley de ayudas a las víctimas de terrorismo y esta ley, y es impresionante porque es que hasta los montos de las ayudas, de la muerte, de la gran invalidez, valen la mitad, una muerte vale la mitad, una gran invalidez en terrorista vale el triple. O sea, es decir, los montos, pero bueno, muchas más cosas de esta ley y el Pacto de Estado ha dicho, hay que reformarla. Bueno, pero es que esta ley es todavía, todavía, digamos, discriminatoria con las víctimas de violencias machistas y especialmente asexuales, porque son migrantes en situación irregular, porque equipara la residencia habitual de la ley a, en su decreto de desarrollo, la residencia regularizada. Con lo cual, las mujeres en situación irregular no pueden obtener una reparación si su agresor se declara insolvente. Es otra de las, digamos, normas discriminatorias de discriminación directa del Estado español con las mujeres migrantes. Y ya para terminar, porque creo que igual hay que ir terminando, pues bueno, a mí me parece importante, yo siempre presento las obligaciones del Estado en términos, bueno, como una casita, ¿no? El tejado sería la legislación, ¿no? Realmente la legislación es el tejado que abriga nuestros derechos. Y es verdad que sin leyes, sin normas, no hay derechos. No hay derechos, al menos en lo legal, en lo normativo. Es evidente que eso es fundamental. Pero, ¿qué sucede? Que una casa solo con tejado no es una casa, sino tiene unos buenos cimientos. Y esos cimientos son las políticas públicas que desarrollan esas leyes y que además permiten plantear que si hay una discriminación no legal, sino de facto, se deba de resolver, se deba de paliar a través de medidas efectivas. Y, por supuesto, esas políticas públicas tienen que ser financiadas y evaluadas. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los estándares internacionales de derechos humanos, cuando muchas veces el Estado español acude al Comité CEDAW o acude al Comité DESC diciendo hemos elaborado tales leyes y tal, y dicen sí, sí, sí. ¿Y dónde están las políticas de desarrollo de esas leyes? ¿Y dónde está la financiación de esas leyes y la evaluación? O sea, es muy importante esto. Pero, fijaros, en una casa con buenos cimientos y buen tejado, se necesita una puerta para entrar. Porque, si no, esa casa tampoco abriga demasiado. Y esa puerta son las y los profesionales que están en todos los itinerarios de, en el caso de violencias sexuales, violencias machistas, de detección, atención, protección, justicia y reparación. Si esas y esos profesionales no tienen una especialización real, no han eliminado o al menos cuestionado sus prejuicios, y no tienen herramientas para trabajar desde un enfoque de derechos humanos, feminista o de género e interseccionalidad, tampoco hemos avanzado. Porque la llave que abriga esos derechos la tienen esas y esos profesionales. Con lo cual, también hay que incidir ahí. También los estándares internacionales inciden. Y esos serían, digamos, los tres elementos de incidencia que yo considero centrales. Y, evidentemente, los desafíos son cómo prevenir esa violación de derechos humanos de las mujeres migrantes o migradas, con todos los elementos que ahora mismo persisten y que he citado en mi ponencia. Una vez que el derecho ha sido violado, ¿cómo garantizar? ¿Qué hacer también para garantizar el apoyo, la protección y la justicia? Y, por último, algo que muchas veces se olvida, que es la reparación, la restitución del derecho violado. Las mujeres no acaban en el momento de, en su caso, poner una denuncia o, en su caso, acudir a un centro de atención integral a las víctimas. Se necesita mucho más. Se necesita una completa recuperación. Se necesita un componente simbólico, también, de difusión de esa verdad, del relato de las mujeres que vivieron la violencia. Y se necesitan unas garantías de no repetición. Y, hoy por hoy, desde luego, aquí no podemos hablar de garantías de no repetición contra las violencias sexuales en mujeres inmigrantes. Bueno, pues, yo era todo un poco lo que tenía que contaros. Gracias. Queda un poquito de tiempo. Pues, muchas gracias, María. Te has ceñido mucho, teniendo en cuenta que íbamos con un poquito de retraso también. Por eso no me he puesto muy estricta. Así que, agradecerte. Yo creo que la exposición ha sido muy clarificadora sobre los retos. Y, si os parece, abriríamos un pequeño turno de debate. No sé si alguien quiere romper el hielo. Si no, efectivamente ha sido muy clarificadora la ponencia. Nadie se atreve. Hola, buenos días. Gracias por tus aclaraciones, por tu ponencia. Yo quería hacerte una pregunta sobre el sistema judicial. Porque ahora, en la última parte, que has hablado de los profesionales, hay muchísima gente clara, muchísimas feministas, que estamos trabajando en diferentes aspectos de los derechos humanos de las mujeres. Pero, está claro que se está chocando frontalmente en temas de derechos con el sistema judicial. Y no solamente violencia sexual, sino los derechos políticos, de asociación, de manifestación, de libertad de expresión, de todos los derechos. Entonces, para mí es claro que más y más, y pienso que en los tiempos que vienen será más claro todavía, necesitamos un cambio estructural en el sistema judicial, que sigue siendo franquista, fascista, y todos los adjetivos que queramos poner, y es algo muy claro, se ha visto. Ayer mismo hubo un juicio de un violador que, en un permiso judicial, estando con una condena de un montón de años, violó a otra mujer. O sea, es que es constante, y no solamente en violencia sexual, sino en todos los derechos. Entonces, el sistema judicial, por muchas leyes que tenemos, realmente no nos está garantizando y mucho menos reparando en nuestra falta de libertad en general. Y mucho menos, claro, si eres migrante, si evidentemente todos estos factores de exclusión se agravan mucho más delante de esta mirada del sistema judicial sobre los derechos de la población. Bueno, sí, vamos, no era una pregunta, más bien era una afirmación, ¿no?, y creo que estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo suelo decir que, bueno, que creo que de unos años a esta parte, yo llevo trabajando el tema del acceso a la justicia y violencias machistas muchos años. Creo que la ley 1.2004, bueno, en lo formal avanzó, con la creación de unos juzgados especializados, únicamente fracasó en términos de la focalización de esa especialización, solo en violencia en pareja o expareja. Pero, por otro lado, es evidente que ni siquiera esos juzgados teóricamente especializados están cumpliendo las expectativas, porque persisten los prejuicios, porque hay, bueno, un incremento de los sobreseguimientos de un 158% en los siete primeros años de la ley. No digamos ya, cuando se trata de violencias sexuales, que ni siquiera son llevadas a estos juzgados especializados, ¿no? Pero lo que sí que creo, porque fijaros, en Amnistía Internacional, en el 2012, elaboramos un informe que se llamaba ¿Qué justicia especializada?, que de alguna manera quería quitar el velo de, bueno, ya está conseguido en la justicia, ya se ha especializado a toda una serie de juzgados, queríamos quitar ese velo y desvelar lo que realmente estaba pasando en la justicia, con toda esa carga, ¿no?, de prejuicios patriarcales, vinculados, por supuesto, con el racismo y con otra serie de prejuicios, ¿no? Bueno, no lo conseguimos suficientemente y, sin embargo, ahora, a raíz, precisamente, del caso de la manada y de toda la movilización feminista del 8 de marzo pasado, del anterior, creo que a la justicia patriarcal se le ha quitado el velo. Evidentemente, con eso, digamos, no se consigue cambiar, pero sí se consigue algo muy importante, que es desvelar, y yo creo que hay algo también importante, que es que la justicia ya no es intocable, la justicia ya no es tan opaca, todo lo que está pasando en la justicia ahora mismo es más mediático, se critica, se habla, y yo creo que, en ese sentido, yo os ofrezco un poco como propuesta o herramienta de incidencia para trabajar el tema del acceso a la justicia en la Recomendación General 33 del Comité CEDAW. Sabéis que la CEDAW es la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas, y el comité que vigila su aplicación ha hecho una recomendación sobre acceso a la justicia, no solo en violencias, sino en otros ámbitos, y creo que es absolutamente clarificadora y que sería muy interesante tenerla siempre y hacer radiografías con ella sobre los incumplimientos del Poder Judicial en el Estado. Creo que esa recomendación general 33 arroja muchísima luz y plantea desde el enfoque que es el enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, una visión del deber ser y que nos deja muy bien la posibilidad de hacer análisis crítico, incidencia, demandas muy concretas. No sé si había alguna intervención más. Hola, buen día, buenos días. Soy Julia de Almena Cooperativa Feminista. Bueno, primero felicitar a las compañeras de Creación Positiva porque a mí me encanta esta jornada, soy una fan de ella y he venido muchos años. Felicitarte a ti también por tu intervención, pero yo quería preguntarte, ya que estás en la política pública, en el Ayuntamiento de Madrid, algunas claves, porque quizá me han faltado como algunas claves para que precisamente estas discriminaciones o estas no garantías de derechos en relación a las violencias machistas y mujeres migradas o racializadas, algunas claves, algunas cosas que se podrían hacer desde la política pública, si quieres desde la política pública local, para precisamente paliar estas situaciones de desigualdad. Gracias. Sí, bueno, es evidente que, claro, las claves las he dado más en términos generales o estatales porque yo considero que derogar estas tres leyes, o sea, hacer que este marco normativo no sea discriminatorio, eso es una clave fundamental. Y luego plantear es evidente todos los factores, y esto sí que ya entronca más lo que serían los factores culturales, de cultura institucional, de cultura profesional, eso tiene más que ver realmente con todos los estamentos de la Administración. En lo local, yo creo que es muy importante algo que tiene que ver con la cercanía a las mujeres migrantes o migradas, la cercanía, o sea, la detección, la posibilidad de, por un lado, plantear una relación mucho más fluida entre el propio ayuntamiento y estas mujeres a través de entidades, colectivos. En Madrid existen, y seguro que aquí, promotoras de derechos, que son mujeres migradas que trabajan para avanzar en los derechos de las mujeres, para plantear cuestiones como información sobre servicios públicos, sobre servicios municipales. Es decir, lo que nosotras, al menos, en el Ayuntamiento de Madrid estamos haciendo en términos de violencias machistas, es, sobre todo, llenar ese vacío que existe entre los servicios, incluso los espacios de igualdad más genéricos, pero especialmente entre los servicios de atención integral a mujeres sobrevivientes o que han enfrentado violencias, y los sectores de mujeres inmigrantes. Entonces, yo creo que hay que trabajar en los sectores de cuidados, con esas asociaciones de mujeres cuidadoras o de mujeres que están en los cuidados, especialmente en el servicio doméstico, en todas las ciudades existen estas organizaciones, y en Madrid esta es una de las líneas de trabajo. Estamos elaborando una guía de derechos para mujeres empleadas del hogar, trabajar en todo lo que es la promoción de derechos de esos sectores, y precisamente para que sean herramientas útiles, y llenar también ese vacío con esta vinculación con asociaciones, que no son asociaciones, digamos, implantadas en el territorio, con una solidez como pueden tener los consejos de participación de la mujer o esto, sino realmente asociaciones donde estas mujeres se encuentran vinculadas y empezar a tener una relación muchísimo más fluida. Y a partir de ahí también acercar todos los servicios municipales desde estas claves, y desde claves que no sean, por supuesto, ni la exclusión por no tener autorización de residencia, es decir, que la accesibilidad lingüística, cultural y simbólica sea mayor. Y yo creo que ahí desde luego estamos trabajando muy especialmente con estos colectivos más cercanos a las mujeres migrantes. Desde luego también haciendo incidencia política, porque, por ejemplo, con el tema del decreto de exclusión sanitaria, en el ayuntamiento sí se hizo, bueno, de alguna manera, todo un trabajo de que en Madrid sí podía ejercer el derecho a la salud toda persona con independencia de su, digamos, del estatus de residencia. Y ahí se hizo, digamos, en coordinación con los médicos y médicas de Yosís Sanidad Universal, se hizo toda una cadena de atención al margen y haciendo incidencia de lo que era el servicio de salud pública de la Comunidad de Madrid. Entonces, quiero decir que hay muchas maneras de romper esas barreras desde lo local, pero luego sí que es cierto que hay una serie de normas que dependen solamente de lo nacional o de lo estatal, como son las normas de extranjería o las normas que tienen que ver con lo laboral. Y ahí, por ejemplo, la cuestión del convenio 189 de la OIT, o sea, cuestiones que están ahí pendientes y que tienen que ver con muchas de estas mujeres, no se pueden resolver desde lo local. Pues muchas gracias, María. No sé si os parece, lo dejaríamos aquí para no entorpecer el resto del horario de la jornada. Agradecerle de nuevo a María su intervención y nos quedamos con todos estos retos, tanto a nivel legislativo como de implementación de las políticas públicas. Muchas gracias. 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 Gracias.